¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hedon Gumdo Live. Y el día de hoy hablaremos de los diferentes tipos de uniforme. ¡Que ya dejes de verme el ojo! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Camino del Sable. Bienvenidos a Hedon Gumdo Live. Yo soy el maestro Alexis Varela y primero quiero agradecer a las profesoras Chantal y Mariana por haberme cubierto la semana pasada. Y bueno, en esta ocasión me acompaña la profesora Mariana Orozco. ¡Hola profesora! ¡Qué milagro que está con nosotros! ¡Holi! Bien, el día de hoy vamos a hablarles un poco de los diferentes tipos de uniformes que tenemos dentro de Hedon Gumdo. ¿Qué nos puedes comentar un poco profesora de los uniformes? Bueno, lo primero que tienen que saber nuestros amigos es que la cantidad de uniformes que van a ver el día de hoy no pueden ser utilizados por todos los practicantes, ya que tenemos diferentes tipos de uniformes con el objetivo de diferenciar los grados. Bien, pues, no esperamos más. ¿Te parece si comenzamos la pasarela? ¡Sí! Bien, comenzamos. Uniforme de cup. Como podrán ver amigos, este uniforme es de color negro. Con este uniforme se inicia el entrenamiento de Hedon Gumdo y es de uso exclusivo para las cintas de colores o grado cup. La alumna Mariana de la Escuela de Londres nos modela este lindo uniforme. El Hedon Gumdo es practicado en muchas partes del mundo y sabemos que en todos los países existen climas extremos. La Federación pensó en este uniforme llamado de verano, para la época de calor. Consta de un short rojo con filos blancos y la casaca en colores invertidos, blanca con el cuello rojo en el mismo tono que el short. Este uniforme puede ser utilizado en cualquier grado y ha sido modelado por el maestro Asael Vargas de la Escuela de White Fox. Uniforme azul marino. El primer cambio de uniforme se realiza al llegar a cinta negra primer Dan y así sucesivamente. Es decir, cada que se hace un cambio de Dan, se hace un cambio de uniforme. Es importante mencionar que estos uniformes ya vienen personalizados con tu propio nombre. Al llegar al primer Dan, el uniforme es completamente azul marino. Una vez más, la alumna Mariana de la Escuela de Londres nos modela este bonito uniforme. Este uniforme llega a México en 2006 para ser utilizado en el grado de segundo Dan. Es un poco parecido a lo que se acostumbra ver en otras artes marciales, ya que es completamente blanco. Sin embargo, tiene bordados los logos de nuestra federación y también viene personalizado con el nombre de cada practicante. Este uniforme fue modelado por la alumna Jennifer de la Escuela de Londres. Uniforme rojo. A pesar de que este uniforme lo puede utilizar cualquier practicante de GELON GOMDO, en México acostumbramos a utilizarlo a partir del grado de segundo Dan. Y mantiene la línea de los primeros grados al ser completamente del mismo color. Es decir, el pantalón y la casaca son totalmente rojos. Este uniforme es modelado por la alumna Jennifer de la Escuela de Londres. Al llegar a Tercer Dan se obtiene un pantalón gris a cuadros, pantalón que es muy popular entre los practicantes de GELON GOMDO, ya que significa que tienes un grado alto. A diferencia de los grados anteriores, en este uniforme encontramos una combinación, ya que la casaca continúa siendo blanca, pero con un detalle en el cuello del mismo tono que el pantalón. Este uniforme fue modelado una vez más por la alumna Mariana de la Escuela de Londres. Existen algunos practicantes Tercer Dan que ya imparten clases de GELON GOMDO. Para ellos que son considerados instructores o profesores, pueden utilizar para algunos eventos una casaca de color azul rey que tiene un águila bordada. Esta variante fue modelada por el maestro Emiliano de la Escuela de Tigres a Murales. Al llegar a Cinta Negra a Cuarto Dan, el uniforme es bastante parecido al de Tercero, ya que se conserva el pantalón gris, en este uniforme podemos notar un tono diferente. La casaca es azul rey, como la de los instructores, pero con la diferencia de que esta casaca tiene bordado un tigre. Este tigre nos indica que el practicante ya tiene el grado para ser maestro. En los siguientes grados se mantiene el mismo uniforme y únicamente se cambia la cinta con el nuevo grado obtenido. Este uniforme fue modelado por el maestro Azahel Vargas de la Escuela de White Fox. Todos los maestros y profesores en los eventos más importantes de la asociación utilizan esta casaca blanca con un cuello negro y tiene la misma distinción que la casaca azul rey. Dependiendo el grado, se tiene una isla, un tigre y solo nuestro presidente, el maestro Chang Te Kim, tiene un dragón. Esta casaca de gala es modelada por el maestro Emiliano de la Escuela de Tigres Samurani. Y bueno profesora, ¿qué te pareció este desfile de uniformes? ¡Súper cool! ¡Súper cool! Si a ustedes también les pareció súper cool, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, darle clic al botón de suscribirse, activar la campanita de notificaciones y darle un corte al centro, ese botón de like, al centro, no diagonal, al centro. Síganos en todas nuestras redes sociales y nos vemos la próxima. Y recuerden, si se ganan el avión, llévenos a todos a Corea, por favor. Hasta la próxima. Oye, profe, ¿de qué vas a hablar el próximo capítulo? No, ¿de qué vamos a hablar? Porque tú ya estás de fijo. Ok. Entonces tú dime, ¿de qué vamos a hablar el próximo capítulo? ¿Qué te parece si hablamos de los valores del Hangum Dog? ¿Qué te parece si hablamos de los valores del Hangum Dog?